y arrancamos crocs con este vídeo bienvenidos a todos vamos con información de nuestro bendito club león hay más nombres están sonando y al parecer jorge baba va a ser de las suyas ya hay nuevo nombre esto es más reciente fresquecito vamos a tocar esto y más información porque mucho que tocar pero vamos a ser como rapidito para que ustedes estén enterados de la manera más rápida y concisa antes una porra hasta el cielo don antonio félix la tota carvajal hoy cumplió un año de su partida así que una porra para don antonio la total 5 copas carvajal esa porra va para él esa porra va para él vamos con la información un saludazo cracks para todos ustedes hay mucho hay muchas cosas recientes y actualizaciones sobre esto de los fichajes para la apertura 2024 vamos con la información antes no olviden hacerse miembros del canal gozan de los emojis y las insignias en sus benditos nombres gracias por apoyar los comentarios aunque comenten al último y no aparezcan gracias porque el estar viendo estos bidaxos ya estás apoyando a esta pinches ridículas andando muchas gracias cracks vamos con información sale esto vamos a tocar todo de los lo del nuevo uruguayo que hay nanita y nanita ahí va la mula el trigo de nuevo tenemos de esto cracks antes somos rapidito antes hay jugadores de la cantera que ya se van a ir aquí nada más es la imagen está santos que fue operado operado de la pierna y este se ve una imagen una foto en las redes deportivas este pero los jugadores que se van de la cantera son jose alejandro salazar él tuvo 13 goles en 17 partidos y cuando lo debutaron nunca bueno no ha jugado no no lo toman en cuenta también se va iván hernández se van dos jóvenes promesas delanteros que no toman en cuenta algo está pasando algo no está bien porque pues los jugadores se quieren ir a escasas oportunidades pues optan por pues por irse por agarrar otro rumbo donde amor o buscar hueso como armando león está en la segunda división de no sé qué liga esté ahí pero o sea está en europa pero la segunda división y le andan buscándole porque el león tal parece que pues que no jorge baba debutó a uno bueno ha debutó a tres canteranos entre ellos al manza que tuvo pues escasos minutos muy pocos minutos pero vemos aquí la delantera del club león es esta esa es la plantilla el diente que ya está para irse viñas que está en el limbo si se va o no se va pero muchos quieren ya lo quieren en sus filas entre ellos cruz azul que si se va a europa atlético de madrid o sea es está en el limbo y el plátano alvarado que es un buen revulsivo pero no es un delantero tal goleador entonces así descasa está las cosas y no tomas en cuenta tus jóvenes uno que hizo 13 goles los dos han sido campeón de goleo en las fuerzas básicas claro no es no es igual que en liga ya profesional pero primera división pero tomando de tomenlos en cuenta tomando en cuenta no lo han tomado en cuenta y optan por irse se van dos canteranos más de el club león vamos hablando de los delanteros por ahí en las redes deportivas ya afirman que luis amarilla será del club león el grupo pachuca ya tiene a este jugador amarrado pero también otras redes deportivas mencionan que es el grupo orlegui es lo que se está manejando y sale más información de los cracks que manejan aquí al club león que andan más cerca entre ellos los de soy fiera un saludazo para ellos fiera manía todos esos tres redes que andan al pendiente mencionan esto que el mazatlán no soltaría amarilla que siempre no al menos que sea algo ya muy tentador muy jugoso lo soltarían pero todo indica que siempre no se va a ir amarilla ni a león ni al grupo orlegui al menos que sea una suma súper tentadora no y por qué optan ahora por no soltar amarilla porque ya quieren consolidar ya quieren formar un equipo sólido es lo que se menciona y pues entre ellos tienen al rey midas como director técnico tienen que darle algo basto al rey midas para que pueda trabajar que pinche envidia este sí es envidia siento envidia que mazatlán tenga a bucetich como entrenador baba cállame la boca haz algo porque siento una envidia muy cañona por mazatlán en tener a bucetich si ya ideas ya a lo mejor ya no renovadas pero o sea o sea qué pedazo de entrenador se lleva el mazatlán póngale un jugador como tita ya se campeón ese equipo bueno es que conseguir uno como tita ya está cañón saludar sus familia que era hostiguita ahí está la cosa que posiblemente amarilla no porque quieren consolidar quieren tener equipo sólido para que bucetich haga su chamba entonces más probable es que amarilla no habría que esperar qué pasará con viñas y siempre si se va o no recemos porque no se vaya vamos con más esto cracks esto lo que también está calientito lo de lo de cota ya lo hemos mencionado que si al pueblita que si al santos que si a las chivas pues suena también mazatlán por ahí suena también mazatlán porque le quieren armar equipo al rey midas que pinche envidia de nuevo bueno pueblita santos chivas suena por ahí pero chivas ya no tanto pero la chivas bueno hablando de chivas chivas quiere quiere agandallar agandallarnos a a paul el bicho vellón eso es lo que también hemos estado manejando ojalá el club león no haga tonterías no haga tonterías esperemos que no por ahí también las chivas pues no consideran a jota jota macías y ya está baba peleando con una chombris para hacerse de este jugador esto es lo que hemos estado manejando pero aquí se los toco rapidito por si no han visto los videos anteriores y también tocando más temas de eso entre el pleito entre directores técnicos que leen a un jugador por ahí también angelito mena que está ya casi su salida a pie y medio fuera de su salida ya tiene novias ya le salen dos novias más por ahí sale que el emelec pero salen dos entrenadores más y entre ellos es ariel holland para el barcelona de guayaquil y también nachito hambriz para los guerreros del santos entre los dos estarían peleando a angelito mena pero ángel mena dice que no le ha dicho nada el club león que ya no es considerado que él va a cumplir sus seis meses que le quedan pero pues tiene pie y medio fuera esto es la es la verdad y el club león muy probablemente lo suelte porque sabemos que ángel mena pues ya dio un bajón y amor con club león ya cumplió su ciclo y ya está por retirarse me gustaría que se quedara a mí lo personal me gustaría que se quedara estos seis meses pero no es decisión ya de nosotros no a esta cara eso es lo que está sonando y sale esto sale esto cracks creo que jorge baba su sueño es dirigir bueno claro su sueño es dirigir a la selección de uruguay porque anda buscando a otro jugador de esa con ese porte por ahí suena en la portería bueno retomando antes espérense antes bueno bueno ya ya lo solté en la portería la sal tras la salida de cota ya está sonando este portero lentinelli sebastián lentinelli y cumple con todos los todo el perfil que quiere jorge baba es uruguayo juega en el en el liverpool fc montevideo compañero de alan medina de este de los napolis y toda esa flota entonces este jugador portero de 26 años de edad pues ya es del interés ya hay sondeo es lo que se menciona esto es lo más fresquecito que lo que se menciona que ya hay sondeo para que ocupe el lugar de rodocota también ha estado sonando que si lo de acevedo también estado sonando que si este jiménez de la américa y hasta ochoa pues este es un este es un rumor de mal gusto lo de ochoa mejor que se queden sin portero y que jueguen con 11 atacantes no bueno está sonando sonando esos pero esto ya es lo más cercano esto es lo más cercano y tiene mucha lógica uruguayo liverpool este baba se casó con ese equipo liverpool lo tienen lo tienen su corazón lo tienen la sangre y todo indica que pues hay un 80 90 por ciento que si es cierto este rumor y que sebastián lentinelli es la primera opción para cubrir la portería en ausencia de rodocota entre el rumor de rodocota de su salida y a los diversos equipos portero extranjero el club león cuando ha quedado campeón no ha sido con porteros extranjeros ha sido pro mexicano verdad si no mal recuerdo rodocota carvajal hubo otro 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 no me acuerdo cómo se llama la pantera que lo decían no este otro jarbuk cota comiso lo de la final fue argentino comiso argentino pero bueno siento que un portero siento que hay porteros mexicanos buenos y esa plaza la podrían ocupar en otra posición pero bueno ahí está ahí está el rumor y pues cumple el perfil de jorge bava ahí está cracks estas noticias rapiditas dejen sus comentarios no olviden compartir suscribirse y dejar su like nuestro vídeo soy que el club león haga buenas contrataciones y no la cajeta ya más porque ya estamos chocados hasta la próxima gracias gracias